Burro 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 Con la burrita orejona, el burrito se casó, pero como no trabaja, la burrita lo dejó. Con la burrita orejona, el burrito se casó, pero como no trabaja, la burrita lo dejó. Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar. Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar. Cuando está en Aramperri, quiere tomar y tomar Se va para Matehuala, quiere tomar y tomar Se va hasta Monterrey, quiere tomar y tomar Se pasa para San Luis, quiere tomar y tomar Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar Se junta con Luisito, quiere tomar y tomar Se junta con Javier, quiere tomar y tomar Se junta con Chevito, quiere tomar y tomar Y tocan los cadetes, quiere tomar y tomar Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar Yo tengo un burro borracho que no quiere trabajar Se la pasa en vez en casa, quiere tomar y tomar Yo tengo un burro borracho que no quiere trabajar Se la pasa en vez en casa, quiere tomar y tomar Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar Con la burrita orejona, el burrito se casó Pero como no trabaja, la burrita lo dejó Con la burrita orejona, el burrito se casó Pero como no trabaja, la burrita lo dejó Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar Pero hay caray, pero hay caray, él quiere nomás tomar Pero hay caray, él quiere nomás tomar